Así es, buenas noches. Nació en Santiago el 22 de agosto de 1925. Era hijo de Armando Pompeyo López Bonilla y de Carmen Celia Balaguer Ricardo, hermana del Dr. Joaquín Balaguer. Esta es su historia. Nació en Santiago el 22 de agosto de 1925. Era hijo de Armando Pompeyo López Bonilla y de Carmen Celia Balaguer Ricardo, hermana del Dr. Joaquín Balaguer. López Balaguer debutó en 1940 como cantante en la radio y siguió una meteórica carrera en nightclubs y teatros, fruto de una hermosa y afinada voz que le caracterizó toda su vida profesional. En 1944, en Bonao, hizo su primera presentación en la emisora La Voz del Yuna con la Orquesta San José, con la que en el año siguiente, bajo la dirección del compositor y pianista cubano Julio Gutiérrez, debutó en el Café Ariet en Santo Domingo. La revista Hill lo elige como mejor cantante del país y le da el nombre de el tenor de la juventud. En el mismo año, viajó a Cuba, donde actuó en clubes nocturnos de la Habana y en la radio, y es donde toma el nombre artístico de López Balaguer. En Puerto Rico, ha disfrutado del éxito de El Escambrón, y en 1946, la revista Salón Fígaro lo elige mejor cantante del año, junto a Manuel Hernández en Santo Domingo. En 1947, se le concedió un contrato con la emisora La Voz del Yuna, desde 1949 La Voz Dominicana, y en 1946, López de Vega graba sus primeros discos con Luis Benjamín en Puerto Rico, con la orquesta de Antonio Morel, graba un disco con canciones dominicanas. Sus éxitos más sonados fueron Nunca te he dicho de Papa Molina, Ni pie ni pizá, por Luis Calaf, Arenas del Desierto, de Héctor Cabral, y Rafael Colón, Sígueme, de Manuel Troncoso, Entonces me casaré por ti, de Rafael Solano, Un día inolvidable, por Pedro Villar, y De carne o hierro, de Fernando Arias. López Balaguer estuvo casado a principios de los años 40 con Flor de Oro Trujillo, hija del dictador, aunque al final de su vida su esposa era la señora Miriam Pérez. La voz de López Balaguer, de rico timbre de tenor, era robusta, resonante y sólida. Su extensión relativamente corta, aunque de calidad homogénea y excepcional. Su vocalización era ágil y su dicción ejemplar. Aunque él mismo se calificaba de romántico y apasionado por lo triste y lo melancólico, su emotividad nunca sobrepasó los límites del buen gusto. Falleció en Santo Domingo el 20 de enero del 2015 a los 89 años de edad. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Isdongra y al correo historia DG arroba noticias SIN punto com. Buenas noches.